Iniciamos el año escuchando dos grandes testimonios. Bienvenidos a MC Digital. Feliz Año Nuevo a todos. Bienvenidos a la primera edición de MC Digital del 2020. Yo soy Estefany Sánchez. Queremos comenzar el año con un gran consejo y es que la depresión afecta cada vez más a las personas en el mundo. Tanto así que en unos 10 años se convertiría en la principal causa de discapacidad. ¿Qué está haciendo la iglesia al respecto? El escritor y predicador Max Lucado se sentó a conversar con nosotros sobre el secreto de la felicidad. Tome nota. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión sería la principal causa de discapacidad en todo el mundo para el año 2030. Se calcula que la depresión afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. La depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. En el peor de los casos, puede llevar al suicidio. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año se suicidan cerca de 800 mil personas. Y el suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años. Varias investigaciones muestran que solo una de cada tres personas está lo suficientemente feliz con su vida. Yo creo que es porque nos hemos estado diciendo durante mucho tiempo y hemos escuchado de varias personas que si compras más, vistes mejor, eres dueño de esto, cásate con él, haz esto, ve a ese viaje, somos felices. Hasta cierto punto, estos eventos y compras nos hacen sentirnos bien, pero no nos satisfacen lo suficiente. La Biblia tiene un mejor enfoque, y es que podríamos ser más felices cuando hacemos felices a otros. Durante la presentación de su libro, El secreto de la felicidad, Max Locado, uno de los autores evangélicos más renombrados y predicador, dio a Mundo Cristiano herramientas prácticas para ser feliz. Hay 59 en la Biblia. Yo reduje la lista a 10 y nos enfocamos en esos versos diferentes, como salúdense uno al otro, anímense uno al otro, edifíquense uno al otro. Algunos de ellos son fáciles de hacer, como saludarse uno al otro, pero hay algunos difíciles de hacer, como perdonarse el uno al otro o aceptarse uno al otro. Pero todos son importantes, y lo que yo siento es que Jesús dijo la verdad. Realmente es mejor dar que recibir. Cuando nosotros tomamos estos pasos y hacemos que las otras personas estén felices, nos encontramos a nosotros mismos. Eso puede ser la felicidad. A mí me gusta decirles a las personas, Para Lucado, los latinos pueden aportar a otras culturas el secreto de la felicidad. Yo amo Latinoamérica, creo que solo no he estado en uno o dos países de Latinoamérica, pero he estado en casi todos, y he tenido un maravilloso tiempo. Yo viví cinco años en Río de Janeiro, viajé a Uruguay, Argentina, Colombia, Venezuela, México, a la ciudad de Guatemala, y a tu hermoso país, Costa Rica. He tenido grandes experiencias. Yo creo que la cultura latina puede ayudarnos a todos nosotros, porque la cultura latina entiende la importancia de las relaciones. Yo aprendí mucho acerca del respeto y sobre las amistades profundas, cuando yo viví en Sudamérica, y nosotros necesitamos eso hoy en día. Y en el libro, yo hablo sobre la felicidad cuando ayuda a otras personas. Y las culturas de Latinoamérica creen en eso, y nos puede ayudar a todos descubrir eso. Otro dato que arroja la Organización Mundial de la Salud, es que la depresión es el resultado de interacciones complejas entre factores sociales, psicológicos y biológicos. Quienes han pasado por circunstancias vitales adversas como el desempleo, el luto, traumatismos psicológicos, tienen más probabilidades de sufrir depresión. Sin embargo, para Lucado es posible alcanzar la felicidad luego de un episodio de tristeza o trauma. Él lo experimentó en carne propia, tras haber sufrido un abuso sexual cuando era niño. Yo he hablado durante mucho tiempo sobre el abuso infantil. No porque solo piense que es importante. En mi situación, yo sentí como Jesús me sanó al poco tiempo después. Y no era un simple pensamiento importante. Yo me di cuenta por muchas personas, por muchas víctimas de abuso sexual. Es toda la vida de recuperación. En mi situación, fue un evento singular, un evento único, el último en varios días cuando era un individuo. Pero al poco tiempo después, sentí la presencia de Cristo cuando era un niño. Fue muy interesante. Yo regresé de un largo fin de semana en el campamento con varios chicos y el adulto. Este adulto que fue el perpetrador, él le infligió el abuso de todos nosotros. Mi iglesia estaba celebrando comunión ese domingo cuando regresamos. Yo extrañaba el servicio de comunión. Así que esa noche, como un niño de 12 años, creé mi propio servicio de comunión en la cocina después de que mis padres se fueron a la cama. Y yo sentí la presencia de Cristo de una manera mística. Incluso en ese momento, yo sentí a Cristo diciéndome que todo iba a estar bien. Fue algo hermoso. También fue una cosa terrible pasar por esa prueba. Pero fue algo hermoso experimentar personalmente la presencia de Cristo. En la actualidad, Lucado se ha vuelto un activista defensor de las víctimas de abuso sexual. Yo oro por eso. Oro por esas personas. Por esas mujeres y hombres que tienen que dejar salir eso de su memoria. No puedo imaginar cuán difícil debe ser por aquellos que fueron abusados, no solo por una semana, sino por años de su niñez. O incluso en un matrimonio por un esposo abusador. Así que yo oro con gente a menudo. Y yo digo, Señor, por favor, regresen. Por favor, trae sanidad, porque es algo profundo. Una herida profunda en la gente. Años después de ese traumático momento, Lucado pensaba en convertirse en abogado. Sin embargo, un curso obligatorio de Biblia en la universidad y un viaje misionero lo hicieron cambiar de idea decidiendo convertirse en misionero cristiano. Él asegura haber comprendido el secreto de la felicidad. La felicidad no se encuentra en la próxima compra, en la promoción laboral, en la nueva casa o en la pausa de noticias. La felicidad se encuentra en tratar de regalar felicidad. Y yo creo que nosotros, al aprender este secreto, podemos ser felices. Informó desde Miami, Florida, Stephanie Sánchez para Mundo Cristiano. La presentadora del noticiero matutino de Univision, Karina Yapor, nos habló del papel de los cristianos en los medios de comunicación, además de su testimonio al tener un hijo autista. Continuamos con más de esa transmisión de Mundo Cristiano y hoy nos toca conversar con una colega, Karina Yapor. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Es un placer recibirte, Karina. Contanos, ¿qué estás haciendo ahorita? Porque te hemos escuchado muchas cosas, pero ¿cuál es tu trabajo en este momento? Fíjate que, bueno, ahorita profesionalmente trabajo para Univision en Houston como presentadora del noticiero matutino y ha sido una bendición. Ha sido una bendición. He trabajado en la estación de Houston por los últimos casi cinco años y ha sido una bendición, sobre todo, Jonathan, en estos momentos en donde la comunidad hispana busca tanta información, información precisa, información que impacta sus vidas directamente. ¿Cómo lográs mezclar estar en un medio de comunicación secular con una agenda? Porque sabes que la prensa en el fondo también tiene una agenda progresista. Y siendo una persona cristiana, ¿cómo vos lográs hacer eso en match? Fíjate que yo creo que precisamente los medios de comunicación seculares más que nunca necesitan personas que tengan los valores cristianos. No tienes que separar una cosa de la otra. O sea, simple y sencillamente, ¿qué significa ser cristiano? Significa ser una persona que tiene integridad, amor por Dios, amor por los valores de la familia. Y si te pones a pensar, básicamente todos estos valores son en beneficio de la comunidad. La comunidad que me pongas, de la raza que me pongas y de la religión en la que crean. Estos valores cristianos que son universales, que son bíblicos, siempre impactan de una manera positiva. 14 años de vivir en Estados Unidos, Karina, y con 5 hijos. ¿Cómo haces para poder manejar toda la carga laboral de una carrera en televisión, que es muy difícil, y juntarlo junto a tus hijos? Fíjate que la verdad que Dios no se equivoca. Yo siempre, en cada paso que doy en mi vida, pongo a Dios de por medio. Y de hecho, el horario que tengo ahora, yo te contaba que yo entro a trabajar a la 1 de la mañana y salgo a las 9 de la mañana porque hago el noticiero matutino. Fue una respuesta de Dios a mi vida. Porque de esta manera yo puedo balancear mi carrera y mis hijos. Entonces, yo trabajo mientras mis hijos duermen, yo duermo, mientras ellos están en la escuela, y en la tarde, todos felices y contentos. Hacemos tareas juntos, comemos juntos, vamos al parque, en la noche cenamos, oramos, leemos, se duermen, yo tomo una siesta y luego me voy a trabajar. Entonces, he encontrado, gracias a Dios, si es un sacrificio para mí en cuestión de horario, es difícil, no te voy a decir que no, pero es un sacrificio que vale la pena. Y algo importante, Jonathan, es, hoy por hoy, por ejemplo, desafortunadamente, y sé que la gente que nos está viendo lo escuchó, el tiroteo que hubo en el Paso, Texas, hace unos días en donde desafortunadamente 22 personas fallecieron. Yo viví 10 años en el Paso, Texas, mis hijos nacieron en el Paso, Texas, una comunidad segura. Muchas veces nos preocupamos como papás de trabajar para darles lo último que está en la moda, el último celular, el último videojuego. Ay, que mi hijo, ya el otro trae tenis de marca, yo también. Pero, ¿qué estamos haciendo para cuidar su corazón? ¿Qué corazón puede tener un joven de 21 años para llegar con un arma de alto calibre y disparar contra niños, contra ancianos, contra mamás, tíos, hermanos, deliberadamente? ¿Sabes qué es lo que refleja? Un corazón que se ha perdido. ¿En qué momento se perdió ese corazón que se llenó de odio en contra de la raza hispana para llegar a hacer esto? ¿Qué estamos haciendo como papás? Hay personas que a veces tienen dos, tres trabajos porque no pueden con las cuentas, pero a veces nuestros hijos no necesitan, de hecho, no necesitan tantas cosas materiales. sino la presencia. Sino la presencia. Alguien que les modele los valores. Yo, por ejemplo, me divorcié hace seis años y ha sido difícil y no temo decirlo porque habemos muchas mujeres que enfrentamos el ser mamá, mamá y papá solas, ¿verdad? Pero yo creo que es importante y por eso yo he buscado esta alternativa. Pero precisamente hubo un momento que es del que yo quisiera que habláramos de tu pasado cuando viene un diagnóstico para uno de tus hijos que evidentemente mueve el piso que en aquel momento era complicado. Cuéntanos qué fue lo que pasó. Sí, bueno, yo tengo cinco niños. El segundo de ellos, Arón, Arón Isaac se llama, fue diagnosticado con autismo y cuando me diagnostican Aroncito con autismo yo realmente no había escuchado mucho sobre autismo. Había escuchado la palabra pero realmente no sabía, no sabía si era una enfermedad. Realmente no es una enfermedad, es un padecimiento neurológico y fue difícil. Obviamente te quebranta como mamá, como papá la angustia de no saber qué significa eso para la vida de tu hijo. Qué va a poder hacer y qué no va a poder hacer. Cómo lo vas a ayudar. Yo quisiera para finalizar un mensaje de tu parte para los papás que están con estos diagnósticos porque son diagnósticos cada vez más comunes pero que no son diagnósticos incapacitantes para los niños. Son diagnósticos de oportunidades. Yo quisiera que leieras un mensaje a la gente que está en la misma situación que hace 13 años tuviste que estar. Así es. Bueno, lo primero es obviamente se vale llorar. O sea, somos seres humanos, se vale llorar. Lo hemos visto a través de la Biblia. El que tengamos al Señor Jesucristo no significa que no nos podamos quebrantar. Al contrario, los grandes personajes de la Biblia fueron perseguidos, se vieron quebrantados, tuvieron derrotas, pero el Señor nos da finalmente la victoria. entonces cuando se recibe una noticia tan impactante como esta se vale llorar, se vale desgarrar el alma delante del Señor como lo hacemos como papás. Sin embargo, lo que no se vale es quedarse ahí. Hay que levantarse, hay que seguir adelante, hay que buscar los recursos necesarios y una cosa no solo para los papás sino para los ministerios. Es importante. Yo viví la experiencia de que iba con mi niño a la iglesia y tenía que salirme a los cinco minutos del culto porque me llamaban, porque no estaban preparados para recibir niños con discapacidad y te voy a decir qué tan importante es esto. Yo a veces era mi momento en el que yo quería derramarme con el Señor a lo mejor sin tener que estar al pendiente de los niños, tener esas dos horitas del culto para orar, para concentrarme y esto realmente era una tristeza en mi vida porque entonces yo me perdía la predicación y me sentía atrapada en un círculo donde no podía tener ese momento de intimidad con el Señor que no puedes tener a veces en casa cuando los niños están chiquitos. Entonces, ministerios, es muy importante el que estemos preparados no solamente para los niños con autismo sino otra clase de discapacidad. El Señor vino y el Señor Jesucristo lo que hizo fue precisamente atender a los enfermos. Así que es importante. A veces sentimos dentro de la iglesia esa soledad porque no hay alguien que te entienda y algo yo no es tan importante los niños con autismo lucen como un niño tradicional no tienen un rasgo físico que los identifique entonces las familias vivimos mucho el juicio a mí me tocaba a veces estar en el mandado y que mi niño de repente había algo que le molestaba o algo y se tiraba al piso y hacía algo como un berrinche y yo con los otros niños chiquitos y la gente me volteaba a ver como y a qué hora le va a dar unas nalgadas a esa mamá a ese niño mal creado hubo veces que yo agarraba a mi niño y me salía llorando del supermercado porque no podía ponerle a mi hijo una camiseta que dijera tengo autismo entonces necesitamos tener más conciencia sobre este tipo de discapacidades y empatía y tenderle la mano a veces un ministerio por ejemplo bien importante que sería bueno en las iglesias decir un día que le demos un par de horas a una mamá que tiene un niño con discapacidad para que haga lo que quiera es más hasta para que se siente en la casa a tomarse un café tranquilamente son como le dicen aquí en Estados Unidos breaks o momentos que a veces son pueden hacer la diferencia donde una mamá se pueda arrodillar a orar a gusto sin tener que estar correteando detrás del niño muchas gracias Karina por todo aquí podríamos pasar horas hablando del tema pero es importante que también la gente te pueda contactar donde pueden buscarte redes sociales web que podemos contactar claro que sí por favor me pueden encontrar en las redes sociales como Karina Yapor en Instagram YouTube y Twitter y Karina Yapor oficial en Facebook y también la pueden ver por medio de Houston Univision así es Univision 45 Houston de 5 a 7 de la mañana pueden descargar la aplicación es gratis Univision 45 Houston nos pueden ver en vivo desde Costa Rica Latinoamérica cualquier parte del mundo así que ojalá que nos acompañe gracias es Karina Yapor y vamos a seguir con más de esta información gracias por estar conectado con nosotros acá en MS Digital desde nuestro canal de YouTube recordamos suscribirse y activar la campanita para que pueda estar informado que el señor les bendiga y nos vemos en el próximo